¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están chicos? ¿Están igual de felices que Rafael? ¡Claro! ¡Qué emoción Ángel! Comencemos una nueva edición de Tiempo para Aprender de Comunicación de Primero de Secundaria y sus cursos favoritos, lenguaje, literatura y razonamiento verbal. Tenemos mucho para aprender. ¿Y dónde más? Solo aquí en USMPTV, el primer canal educativo del Perú. Recuerden que hoy veremos tres temas distintos que tú ya estudiaste en el cole. Es decir, haremos un repaso. ¡Claro! Al final de cada explicación recibiremos a nuestra profe Mireia, que vendrá con unas preguntas muy interesantes. Tendrán tres alternativas y deberán elegir la correcta. ¡Ajá! Así es chicos. Y también recibiremos un regalo muy especial en nuestro segmento Nos Comunicamos. Rafael, ¿qué te parece si empezamos de una vez? Me parece perfecto. Así que sin más rodeos, arranquemos con... ¡Lenguaje! A ver si todos recuerdan que en la clase anterior hablamos del sintagma nominal y el sintagma verbal. Incluso conocimos cómo identificarlos en las oraciones. Tienes razón. Ambos son equipos conformados por el sujeto y el predicado. Es muy importante que tengamos esto presente porque ahora nos tocará ampliar más sobre ello. ¡Ajá! Así que tengan a la mano sus apuntes para que no se pierdan los detalles. Hoy debemos de profundizar en la información del sujeto o el predicado. ¿Cuál será? Ni para ti ni para mí. Lanzaré una moneda. Si sale cara, será el sujeto. Y si cae mostrando el sello, el predicado será nuestro protagonista. ¡Cara! Entonces hablemos todos sobre el sujeto. Especialmente su estructura. ¡Comencemos ya! La estructura y clases del sujeto. Recordemos un dato que ya habíamos compartido con ustedes. El núcleo del sujeto suele ser un sustantivo. Ahora veamos cómo se presenta esto en una oración. ¡Interesante! El sustantivo que trabaja como núcleo puede ser propio. Por ejemplo, Luis en. Luis compró un helado. Puede ser común, como cuy en. El cuy corre en el patio. Dijimos que el núcleo del sujeto suele ser un sustantivo. Porque un pronombre también puede serlo. Como es el caso de ellas en. Ellas estudiaron mucho para el examen de comunicación. Pero eso no es lo único que deben saber acerca del sujeto. ¡Conozcamos más sobre esta parte de la oración! Hemos visto un elemento que compone el sujeto. Pero ahora les presentamos su estructura completa. Núcleo, modificador directo, modificador indirecto y aposición. ¡Conozcamos qué es cada uno de ellos! El núcleo es la parte más importante. Eso lo sabemos. Pero el modificador directo es la palabra que se le une directamente, sin la necesidad de preposición. Por ejemplo, el paisaje inmenso sorprendió a todos. En esta oración, la palabra paisaje es el núcleo del sujeto. Entonces, el e inmenso son los modificadores directos. ¿Qué tipo de palabras funcionan como modificadores directos? Pueden ser los determinantes como artículo, demostrativo, posesivo, indefinido, numeral. Y si no es uno de estos tipos de determinantes, puede ser un adjetivo. Por otro lado, el modificador indirecto es una palabra que, a diferencia del modificador directo, se une al núcleo mediante una preposición. Por ejemplo, en la oración. La pileta de la plaza fue restaurada. El núcleo del sujeto es la palabra pileta, mientras que la es el modificador directo y de la plaza es el modificador indirecto. Otras palabras que pueden fungir como modificador indirecto son a, con, entre, en, de, entre otros. Finalmente, sobre la posición, podemos decir que es el sintagma nominal que explica el significado del núcleo. Una buena forma de reconocerlo es porque, en la mayoría de casos, va después del núcleo del sujeto y entre comas. Por ejemplo, Julián, el tutor de mi salón, llegó tarde. Claramente, el núcleo del sujeto es la palabra Julián y el tutor de mi salón es la posición. Ya vimos los diferentes elementos que conforman la estructura del sujeto. Ahora veamos tres formas distintas de clasificarlos. La primera de ellas es según su presencia en la oración. Aquí podríamos tener un sujeto expreso o tácito. En el sujeto expreso, el sujeto está sí o sí, cuando decimos Lucas guarda unas frutas en su mochila. En el caso del sujeto tácito, el sujeto está escondido, como un espía, o, mejor dicho, está ausente. Sin cambiar la oración diremos, guarda unas frutas en su mochila. Veamos otra clasificación. Por la cantidad de núcleos. Aquí tenemos al sujeto simple y al compuesto. El primero de ellos tendrá un solo núcleo y el segundo más de uno. Atentos al ejemplo. El león bebe agua en el río. En el sujeto, el león, el animal de melena, es el único núcleo. Pero si nuestra oración nos dice el león, la jirafa y el rinoceronte beben agua en el río, los nombres de los tres animales son los núcleos. Finalmente, hablaremos de una tercera clasificación. Por el tipo de voz. Aquí encontramos el sujeto agente y el sujeto paciente. El agente realiza la acción del verbo. Como en el ejemplo, Carmela preparó un postre. Mientras que el sujeto paciente recibe la acción. Como en la oración, el postre fue preparado por Carmela. Listo chicos, ahora vamos a responder una pregunta del tema que hemos visto en el repaso de hoy. Así que es hora de sacarlos apuntes y darle la bienvenida a la profe Mireia. Hola profe, gracias por ayudarnos en este proceso. Hola, hola chicos. Estoy convencida de que juntos conseguiremos muy buenos resultados en este proceso de aprendizaje. Ahora me toca poner a prueba qué tanto prestaron atención a las explicaciones que tuvieron hoy acerca del sujeto y su estructura. ¿Cuál es el elemento del sujeto que se une al núcleo mediante una preposición? Alternativa A, modificador indirecto. Alternativa B, modificador directo. Alternativa C, aposición. Uy, eso está fácil. Creo que es la A, pero ¿tú qué dices? Según lo que hemos aprendido hoy, también creo que la respuesta correcta es la alternativa A. Es correcto, chicos. Los felicito. Sigan practicando y les irá así de bien. Sabía que lo haríamos excelente. Ahora sí, chicos, nos toca sumergirnos en el mundo de la... ¡Literatura! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!